Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias por su compañía a través de MBM Televisión y bueno, gracias por acompañarnos en su programa Conociendo A en este, su canal 071. Esta tarde tengo el gusto de platicar con una mujer muy joven, interesada en la política oaxaqueña e inmersa por supuesto en todo el tema de cómo hacer las leyes, lo que es lo que está haciendo también y conocerla por supuesto aquí a través de Conociendo A. Me estoy refiriendo a la diputada federal por Nueva Alianza, Karina Sánchez Ruiz. Karina, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rocío, por la invitación que me haces a tu programa con tu auditorio y pues presentarnos ante tu auditorio y un placer poder compartir contigo algunas experiencias y vivencias que tenemos en estos últimos momentos de la vida. ¿Cómo podemos, si pudieras en una frase, hablar de ti misma? En una frase, puedo decir logros, metas y perseverancia. Eres una mujer de decisión. Sí, empecé en el activismo, soy egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Por lo tanto, sabes de activismo. Sí, la verdad, estar en la Facultad de Derecho. Además. En esto, transitar, vengo de la sociedad civil organizada. Tengo una asociación civil que se llama Centro Integral Jurídico por Derechos. Actualmente no estoy en funciones por el cargo que tengo, pero vengo de la misma sociedad civil. Estando, siendo estudiante universitaria, creamos junto con un grupo de compañeras una asociación que se llama JUFA, Juventud Femenil Activa. Nos dedicamos a hacer foros, talleres en la Facultad de Derecho. Entonces, toda mi carrera la he hecho en la Universidad Autónoma. La maestría también la estudié en la UAPO también. Por lo tanto, como te decía, sabes perfectamente de activismo. Por lo que me doy cuenta también, tú estás inmersa en temas de mujeres. ¿Qué tanto para ti es importante la sola palabra? Mira, cuando hablamos de mujeres hablamos de injusticia. Ya no hablamos de empoderamiento. Hablamos de justicias ahora. Hablar de mujeres es hablar de años de desigualdad. Es hablar de un sector muy vulnerable en nuestra sociedad que hemos seguido luchando por el reconocimiento de. Que aún nos falta mucho. Que las leyes, que la misma sociedad nos deben mucho a nosotras como mujeres. Entonces, hablar de mujeres es hablar de mucha justicia social. Fíjate que es cierto, independientemente de que se hable de una paridad de género, que ahora ya nos toca el 50 y 50 en los temas de elección popular, aún le debe mucho. ¿Qué piensas tú que sea la situación más sentida que las mujeres en este momento requieren de atención urgente? La credibilidad a la capacidad de las mujeres. Desafortunadamente en política decimos, llegó porque se metió con, llegó porque es amiga de. Sí, y a las mujeres las descalificamos más. El tema de la descalificación hacia nosotras las mujeres es muy grande. Y desgraciadamente es de las mismas mujeres. Desafortunadamente. Somos las primeras que no somos capaces de reconocer la capacidad de nuestras compañeras. Eso es lo que hace más complejo el crecimiento de nosotras las mujeres en el sector. Llámese político o de activismo social, en donde sea, en cualquier momento. A la mujer que sale a su casa en una doble, triple jornada. ¿Por qué? Porque es madre, es ama de casa, es trabajadora, empleada en alguna dependencia o quizás a un negocio particular propio, ¿no? Claro, es posible. Entonces, si hablas en las comunidades indígenas, he trabajado en comunidades indígenas. Entonces, cuando hablas en comunidades indígenas, luego dicen los varones, le dicen, es que el marido no la pone a trabajar, es que necesita más trabajo en la casa. Para que se distraiga. Para que se distraiga. Entonces, hay un rechazo hacia nosotros. Tú hablabas algo importante sobre las cuotas. Y yo decía que necesitamos justicia. Efectivamente, hemos transitado. Esta es la legislatura. Las tres legislaturas es una legislatura de un 42% de mujeres. No alcanzamos todavía el 50%. No alcanzamos todavía el 50%. Pero es la legislatura que más se ha acercado a esta cuota de paridad. Sin embargo, yo creo que a veces hablamos solamente de alcanzar una cuota. Y yo creo que no es solamente de alcanzar una cuota. Va más allá de eso. Va más allá. El tema de la justicia de las mujeres, del acceso a las mujeres en los ámbitos públicos, políticos o no políticos, pero sí públicos, sociales, nos habla de la credibilidad que puedan tener a nuestra capacidad. Muchas veces agarran y dicen, no, es nada más cubrir, agarramos a esta, agarramos a lo otro y ya. O a la esposa de, o a la hermana. Desafortunadamente, nos hace falta mayor reconocimiento. Cuando hablamos de la posibilidad de que las mujeres tengamos mayor acceso, no solamente hablamos de cumplir una cuota numérica, sino de reconocer a las mujeres que tenemos una actividad, que estamos haciendo algo, que tenemos la preparación, darnos las facilidades para poder accesar en esos lugares de poder. ¿Cómo era Karina de joven? Bueno, de más joven, porque eres muy chiquita, la verdad, pues. Gracias. No, siempre he sido muy activa. Yo llegué, vengo de, estoy viviendo unos años en Tuxla Gutiérrez, otros años en Villahermosa, Tabasco. Son entidades totalmente diferentes a cómo se vive la visión estudiantil en Oaxaca. Yo vengo en el 99 a Oaxaca, regreso a mi estado en el 99 a estudiar en la Facultad de Derecho. Y mis compañeros me regalaban algunas tarjetas y me decían, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y empezaban mis compañeros, no, dices, que debes de ser activista. Mira, tienes el potencial y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y a mí al principio me costaba un poco de trabajo estar organizando eventos. ¿Por qué? Porque venía yo de un estado como es el estado de Tabasco, en donde la población estudiantil se maneja de una manera totalmente diferente, con un control más, más estricto, a venirte a la UAPCOM, donde cuando yo ingreso éramos 130 alumnos en una aula. Entonces, y veíamos que a veces el maestro no tenía la capacidad del maestro para controlar a todos. Y a veces ni iban muchos. Entonces, claro que sí es un impacto. Entonces, me voy dando cuenta de que aquí en la universidad fue una plataforma que me sirvió. Por eso siempre he dicho orgullosamente UAPCOM. Ese siempre digo UAPCOM y UAPCOM, porque a pesar de que mi universidad está pues con ciertas carencias. Muchas carencias, en todos los sentidos. Aún en el tema académico, yo tuve la posibilidad, la oportunidad hace ya algunos meses de platicar con el rector y yo le decía, señor rector, le digo, la Facultad de Derecho es mi facultad. Y me da mucha tristeza ver cómo ha venido decayendo la universidad y cómo también la población estudiantil ya no le exige al maestro que cumpla con su deber, que es enseñanza. ¿Te parece si nos vamos a una pausa? Claro. Y regresamos más para platicar contigo de este tema, esa diferencia que tú encontraste al llegar a Oaxaca en relación con Tabasco. ¿Te parece? Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Conociendo A a través del canal 071. D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!